... ... ... ... ... ... ... Y son horarios Y son horarios ¿Qué va a hacer? 450 450 450, pero eso es lo que todo ¡Ah, carito, eh! Bueno, ¿qué puedo? No estoy grabando, ¿eh? No tengo nada de trazo mucho No, no hay unas 4 millones de dólares No, no hay unos 4 millones de dólares No hay unos 4 millones de dólares Adivinad para qué tenéis, ¿eh? ¡Sorrica! Decime, ¿tengo cara de esta pasora? No, no ¿Tenemos compres? Sí, tengo compres Sí, tengo compres ¡Que se llora! ¡Se llora! ¡Que se llora! No, 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 no.